Hay quien pretende ayudarte, bla, 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 bla Para después olvidarte, bla, 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 bla Cuántas promesas de amores, bla, 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 bla Que solo son ilusiones, bla, 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 bla Y yo solo sé, que busco sin hallar, quien diga la verdad Quien no hable por hablar, tú sabes bien Lo fácil que es hablar, sabiendo que después te olvidarás Cuánta promesa olvidada, bla, 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 bla Tanta sonrisa, ay, que es falsa, bla, 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 bla Hay quien te tiende la mano, bla, 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 bla Tantos proyectos en vano, bla, 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 bla Y yo solo sé, que busco sin hallar, quien diga la verdad Quien no hable por hablar, tú sabes bien Lo fácil que es hablar, sabiendo que después te olvidarás Tanta sonrisa, ay, que es falsa, bla, 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 bla Cuánta promesa olvidada, bla, 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 bla La 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 Gracias.